¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? No tengo pastilla, la pastilla, la pastilla No tengo la pastilla el día después, hueón, la baja No me agáis nada, hueón, por favor No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer La estoy pasando como el pico, la estoy pasando como el pico ¡Cuidado, Raki! ¡Ah, tonto culiao, hueón, no! Eres como el pico, hueón, eres como el pico, como amigo Eres como el pico, como amigo, culiao Eres como el pico Gracias por ver el video.